El mundo no dice las palabras de ellos que tienen altas. Se me ha ido la palabra. Se me ha ido la palabra, pero... Mire, yo siempre he dicho que a mí, a mí me disculpan ahí si vamos a ofender a qué, pero cada quien tiene su gusto. Pero a mí, yo ver un bicho, puede estar muy musculoso, porque hay bichos que le gustan así, que... Pero si yo miro un bicho que sea así y que se la pique así de papacito, ay, viejito, me cae re mal. O que te presuman cosas. O que presuman de que yo aquí, que yo allá, tal vez un poble tomo acabando. O que se la pican, que le salen bichos. La carita. Estamos desahogándonos. A mí me caen mal los bichos piquis, para decirle. Ay, carly, no, es que mira... A mí tiene que ser quemadito. Y yo no voy a superar la cara del jefe. Es que hay unos bichos que son bien guapetones, bien bonitos y todo, pero tienen su ego muy alto y creen que ninguna mujer los merece. Y... Ajá, son como bien raritos. Yo nunca he conocido a ninguno en la vida real. Yo creo que aquel día andábamos en cierto lugar y vi un bicho así y se bajó del carro y picándosela. Uy, yo yo sentía que sí me gozaba a mí. Pero a mí sí me cargamos a volver. O como los que la pican de bonito y te quieren hablar hasta como otros asientos. Ay, calla, ya me pasó a mí. Ay, no. O los que me hagan, 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 los que me hagan más así, para hacer más chorro. O que te hagan con palabras y vos ni sabes qué. Y le digo, eso no tiene el estudio. No, porque no, mira, tienden a usar palabras como que no son tan casuales. Ajá. O a veces se le pican y cuando te mandan un mensaje, Aiga, vive. Es que cuando hay más confianza, eso me parece. Tienden de bonito y solo ellos se sienten así. O mira, porque a veces no pueden haber dicho, pa, que están un poquito más o menos, pero tienen unas sus palabras mero raras. Porque imagínate, lo mismo que yo les estoy diciendo, como que no saben bien. O sea, así raro, porque imagínate que te digan, y ayer la vi de a usted. A mí me va. Esas palabras me van. Enamoramiento. Y llevándosela de muy. De peque. De bien habladito, y se le sale lo. Ajá. Igual se va a querer. O que te digan, te quedo mucho en mi bixita. Mucho. Es mi bixita bonita. Así le pone. Yo veo. Pues si va uno, se hizo otra cosa. Mira, la primera vez. Es dedicatoria, así le pone. Mira, yo a la Dayana le conté de una experiencia que yo tuve y no fue hace mucho, fue hace poco que habíamos ido a la, no, no voy a decir dónde, pero habíamos ido a comprar con David y llegamos al lugar. David se quedó en la planta de abajo, ¿verdad? y yo subí. Cuando yo subí, andaba buscando ahí cositas y llegó un bicho y me comenzó a hablar. ¿Cómo Dayana, vos le podés hacer? Ay, qué maravilla. Dale. Yo le conté cómo. Que le hablaba como los colombianos. Como colombianos. Que era este, que se lo que estaba buscando, siquiera yo la puedo atender. Así, sin nada de mentira, así exactamente le hacía. Pero si, así chiquitillo, era chéleo, pero chiquitillo, o sea, y se veía que era el, era este, el que atendía ahí, pues andaba así como, como un trabajador normal y todo. Pero no creo que haya sido colombiano porque se nota el acento que sí es colombiano y acento que vos lo haces colombiano que uno no puede. O uno lo está fingiendo, ¿verdad? Ajá, muy forzado. Ajá. Mira ahí yo, cuando... y que digas chero. Jajaja. 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 Estaba bien bonita, pero chero. Jajaja. Yo me asusté chero. Jajaja. Pero sí, imagínate yo ese día que ese bicho llegó a hablar así y yo me... ¿Y qué? ¿Y qué? Ajá. ¿Y de dónde salió? Jajaja. ¿Y qué? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? Jajaja. Es que a mí me llegó a preguntar que qué andaba buscando. Ah, nada, se lo ando viendo. Y dije, mire, quizá la sección no es así. O sea, le hubiera hablado así o no. Ajá. Tal vez en un local en algún metro centro o algo de la pica. Sí. Ah, sí está la pica. Yo siempre he tocado con bichos así que, o sea, dizque, o sea, digamos, me veía, me vio el bicho y como por quererme impresionar, ya llegaba hablando todo, más no sabe lo india que soy yo. O sea, hablando todo así, pues todo, ay, así, y de repente que pum, se le salen las palabras. India. Ajá. Y uno es. O cuando siempre se cae en pie que además pero también hay mujeres así. Convimos con personas y aquí va así, va bien alzada, digamos, la humana, digamos. Y que salga, y que salga en otro lugar que hasta el hablado le cambien. Qué hambre. Mira, yo conozco personas que, que conozco personas desde bien chiquitos, que estábamos bien chiquitos, estudiábamos en la misma escuela, y después que ya tienen su trabajo, tal vez un poquito, que ganen un poquito bien y que logren tener su trabajo y salir, digamos, superarse un poquito y que te vengan a querer hablar de tú y que tú, hay personas que hasta fingen la voz, hasta fingen la risa. A mí eso sí me repugna porque yo digo, uno viene de donde viene y no solo porque tal vez vos logras tener un poquito de dinero, logras tener un carro, logras tener una casa, no cambias, sos la misma persona y quienes te conocen saben quiénes son y que no hagas hasta querer cambiar tu forma de hablar y todo. Ay, eso es bien. Y ya nos digo, creo que bastante tenemos conocidos, ya sea familia o lo que sea, que digamos, cuando están aquí se llevan bien y se tratan de ustedes, pero llegando a USA lo tratan de tú y de vos. Ay, pues sí, pero la ley, ya, cuando llegan, no se exprese así de la ley. A mí me está tirando, la ley, la ley, la ley viene a precisar. Ya no le mande esas chiruricas ahí, ya no, yo como le digo a Juan, a mí no me van a tratar de oh, oh, porque lo voy a cortar. Mira, que un mes tiene y ya cambiaron el hablado, ya se van a hablar oh, o sea, como tú, ya han llegado siquiera allá y ya le van a tratar de los grandes. Mirad, mi hermana, la próxima ya tiene como 10 años de estar allá y allá hablo más india que yo, porque voy a dejar con sus palabras todas calicheñas que ni yo le entiendo. Pero que sí es bonito ser y hablar igual no han cambiado nada su forma de hablar y todo y tengo otros familiares que tres días tienen que estar allá y ya hablan. Se les olvidó el español. Se les olvide el español. Mira, fíjate que yo digo cuando ya tienen bastante tiempo que tienen que sus 8, 9, 10 años de estar allá, yo les entiendo que vengan hablando ya un poquito más sofisticados o como mexicanos o con quien conviven más allá, porque a veces conviven mucho con mexicanos, a veces conviven mucho con colombianos, yo qué sé. Y ahí sí, pero que tengan tres meses de estar allá y que ya cambien el modo de hablar, no, ahí sí hay virgada. No, pero fíjate, fíjate que yo en Guatemala y no son de burla ni nada, sino que porque yo porque yo iba a ir a comprar y las muchachas les me van a comprar a la gas como hablaban como bien cantadito que dicen buenas, no hay como. Y a mí se me quedó eso, a mí se me quedó en la mente. Entonces yo iba a comprar un sorbete helado y yo llegué buenas y yo me quedé y después dije van a pensar que tal vez en son de burla. Pero a mí se me había quedado como el habladito, o sea, como me contestaron y yo dije buenas y le dije a las muchachas mira, yo sé, a ver si pensaron que yo siento de burla, pero yo siento que igual tontún, sí, a Samuel se le ha quedado hablando como hablan una vez como dos días en Guatemala y estaba hablando así. Pero hasta cuando en la casa cuando a veces me pongo a hablar con él ¿y por qué me estás hablando así? Porque habla así bien bonito como hagan ellos así como le hacía la ruptura. Es que era cantadito. Como cantadito, a mí me gusta. con nombre, Pero yo le dije ¿por qué estás hablando así? Es que se me ha quedado. Nada, no puedo decir por eso como hablan. Pero mirá, cuando me hubo a Guatemala yo lo que más disfruté, obviamente el lugar estaba lindísimo, pero lo que más disfruté, escuché cómo hablaban las personas de él. porque así es muy bonito. hay un montón de acentos bien bonitos, pero quizás a mí el que más me gusta es el colombiano. También el acento colombiano también me gusta. Me gusta el acento. Creo que este es lo que más... También me gusta el inglés. A mí sí me gusta. Y nunca me llama la atención cómo aprender. A mí sí, pero no le pongo dedicación. ¿Y en inglés? ¿Algo más de esas? Si no sabéis inglés, dale a las puertas abiertas. ¿Puedo ir sin a mi inglés? ¿Puedo ir sin a mi inglés? ¿Puedo ir sin a mi inglés? Bueno, entonces vamos a hacer lo que íbamos a hacer porque nosotros nunca nos pusimos. ¿En la tarde o no? Vaya. ¿Qué es lo que íbamos a hacer? No. ¿Es aquí? Sí. Regresamos.